¡Qué calor que hace! Y este fin de semana vamos a poder disfrutar de estos raspadillos. A ver, Cintia, Pedro, ¿cuáles son los secretitos para que el jarabe? Porque el hielo, ¿ustedes ya lo compran, lo hacen? Sí, no, el hielo lo compramos. El jarabe, todos los jarabes los preparo yo. Perfecto, pero antes, Cintia, vamos a leer la lista de ingredientes para ver qué se necesita para hacer estos deliciosos raspadillos. Para que ustedes lo puedan hacer en casa o pedirle a los chicos igual. Se necesita pulpa de frutas, cantidad necesaria, edulcorante, cantidad necesaria y 300 mililitros de leche condensada. Estos son para hacer los jarabes, ¿no? Ahora sí, ¿cómo hacíamos los jarabes, Cintia? Te voy a explicar lo que es la pulpa de la fruta. Ya. Ya, hacemos todo a base de la pulpa con edulcorante para que no le haga daño a nadie, personas diabéticas. Entonces, estamos cuidándonos también por la dieta. Y también hay, se le pone un poquito de leche condensada y listo. Listo, entonces la pulpa sería mezclarlo con agua o directamente, por ejemplo, si vamos a hacer de frutilla o de fresa. La tritura, la fresa, la frutilla con agua o directo la pulpa, o sea, directo todo. Cuando vas a hacer de tamarindo, lo pones así a remojar con un poquito de agua caliente y lo vas machacando, lo vas machacando para que salga toda esa pulpa, le sacas la semilla y luego ya ahí le echas la leche condensada, un poquito de edulcorante y el agua. Y el agua, nada más y ya tenemos ya el jarabe. Entonces, fácil para que ustedes lo puedan hacer en casa. Igual, ¿ustedes ya tienen su punto fijo o van ahí, no sé, van por la plaza o a veces van por el parque urbano? Te comento que conforme van, hay eventos grandes, vamos yendo. Pero también tenemos dos puntos fijos. ¿Cuáles son? Cuarto Anillo y Radial 27. Y también nos encuentran en el Quinto Anillo, cerca de la Villa, Avenida Juan Pablo II, bien en la parada de la línea 121. ¿Qué se llama Los Raspadillos para ubicarlos? Raspadillos Tradicionales Los Banegas. Los Banegas, entonces, para buscarlos. A ver, ¿será, Pedrito, me puede ir, no sé, uno de leche? ¿Puede ser? Leche con chicle, ¿quiere? Un mixo, ¿puede ser mixo? Ahí, a ver. Entonces, ¿sería? ¿Y el de leche, leche natural o cómo lo hacemos esa? Ese es el secreto. Ah, el secreto que uno nos hacía. ¿Y el de menta utilizamos? Utilizamos lo que es el edulcorante de menta. El edulcorante de menta, ok. Porque teníamos también el tamarindo que nos estaba diciendo. ¿Qué otros sabores hay? El tamarindo, tenemos el ocoró y la nueva innovación hoy día, mi papá hizo mango. El de mango, ya que estamos ya cerca de la temporada de mango, a ver, vamos a ver la mezcla. Entonces, ustedes, chicos, Alan, Gris, ¿de qué sabor quieren? ¿Vos, Chichi, de qué sabor querés? Yo ya no quiero, gracias, ya tomé uno, dos. El Gris ya se llenó, ya está esperando el almuerzo. ¿Vos, Alan, de qué sabor querés? A ver, ¿qué sabores hay? Hay de mango, uno nuevo. ¿Ya usé el de mango hace rato? Ah, ya, ya, probé. Ya está, sí. ¿Vos, Chichi, de qué sabor querés? Algo así, mango, vainilla, algo así puede ser. Ya, entonces una mezcla. A ver. Entonces, hay de tamarindo igual, ¿no te gusta el tamarindo? Me gusta. Si hay banana igual. Ese es banana, Chichi. Ese es banana. A ver, vamos a probar. Ya. Proba, a ver, me decís qué tal. Okoro. ¿Está bien okoro? Sí. Uy, qué rico. Okoro. Y para las personas que no saben qué es el okoro. ¿Cómo anda? El okoro es igualito al achachairú. Pero solo con espinitas, ¿no? Con espinitas afuera. Pues, señora, pues. Pues, pues. Por favor, pues, señora, pues. Mirá, Chichi. ¡Eh! ¡Eh! Dame tu cosita. ¡Ah! Muy bien. Dame tu cosita. No te ilusiones porque se casó con Ángel y la dejó en... Después de una hora, ni siquiera día, fue hora. O sea, aparte que a Chichi le dicen en manzanilla. Porque cae bien, pero no sirve de nada, ¿eh? ¡No es cierto! Mentira, ya, mentira, ya. Ya, 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 ya. Dale, dale, Chichi, dale. No me va a pegar el Chichi. Ya te ilusiones para acetamol. ¿Por qué? Lo encontraste en el kiosco. ¡Eh! ¿Qué dijo? Oye, semáforo en medianoche, vení. ¿Por qué semáforo en medianoche? Porque nadie lo respeta, ya. Toma, me subo el coro. Gracias, igual, Pedro. Gracias, Cintia. Nuevamente, hagamos la invitación, por favor. ¿Dónde podemos encontrarlos? Bueno, nos pueden ubicar en el Quinto Anillo y Juan Pablo II y también en el Cuarto Anillo Radial 27. Te comento que también vamos a todos los acontecimientos sociales. Nos pueden ubicar en el 763-46981 y estamos en todas las redes sociales y las plataformas como Raspadillo, Tradicionales, Los Banegas. Muchísimas gracias, chicos. Pero también nos tenemos que pedir de nuestro amigo de la mesada número 2.